La enfermedad según un curso de milagros Lo que es de importancia es entender realmente que no hay cuerpo, no hay enfermedad, no hay mundo Las ideas no abandonan su fuente, solo hay pensamientos enfermos dentro de nuestras mentes Esa es la enfermedad Un cuerpo enfermo puede definirse de varias maneras Por un síntoma físico, lo que generalmente consideramos una enfermedad mental o simplemente estar molesto por algo Un estado emocional transitorio Todo esto no es más ni menos que el intento del ego de cumplir el deseo de su sueño De mantenernos separados y creyendo que tenemos una identidad separada de Dios Ese pensamiento luego se aloja en un cuerpo, que luego se define a sí mismo en términos de la diferenciación entre sí y otros cuerpos Esa es la enfermedad, la creencia de que eso es lo que soy El deseo secreto del ego es mantener intacto al yo separado, pero culpar a alguien o algo más por ello La culpa es la causa de la enfermedad Y más concretamente es nuestra decisión por la culpa Porque la culpa no existe fuera de nuestra creencia en ella Deseamos la culpa Porque la culpa dice que hemos pecado El pecado dice que me he separado de Dios Lo que significa Que este ser separado Con el que ahora me estoy Complaciendo Es real Pero no quiero que me castiguen por ello Es por eso que tenemos el segundo sueño El sueño del mundo Que busca completar el deseo del ego cumpliéndolo Encontrando fallas en todos y en todo lo demás Y etiquetando todo en el mundo como un potencial o un patógeno real Estoy enfermo no por mí, sino por alguien o algo más El único propósito al que sirven el mundo y el cuerpo Es tener la capacidad de cumplir el deseo De guardar mi pecado Y mi ser separado Intactos Y los dos están en mi mente Pero luego Creo mágicamente que puedo deshacerme de toda responsabilidad Por mis pecados y por mi propia culpa Hacia otras personas El Espíritu Santo nos ayuda a reconocer A través de nuestras percepciones erróneas del cuerpo Que el único propósito al que sirve Es devolver la atención a la causa real Que es la elección de la culpa en la mente Esa es la enfermedad En el anexo En el canto de la oración En la primera sección del capítulo 3 La causa de la enfermedad Dicen Que la enfermedad es la creencia en la separación Y que de ahí proviene la culpa No debemos confundir El efecto con la causa Es decir No debemos confundir el síntoma La enfermedad Tal como se manifiesta en el cuerpo Psicológica o físicamente Con la causa Que es la decisión de nuestras mentes De creer en el ego En lugar del Espíritu Santo De elegir la separación En lugar de la unidad La culpa En lugar del amor La enfermedad no está separada de su causa Que está en la mente Y solo en la mente Por eso Es tan importante Tener siempre una comprensión Subyacente De la metafísica De un curso de milagros De lo contrario Confundiremos Todo lo que dice Sobre el mundo Su propósito Y aparente realidad Pensaremos que el perdón Y la curación Tienen que ver con el mundo O con los cuerpos El mundo No es más que una sombra De nuestra culpa Nuestra vida cotidiana Es una sombra Que no tiene sustancia Estamos caminando fuera Por ejemplo Y vemos la sombra De un árbol en el suelo Podemos considerar al árbol Como la realidad Dentro del mundo Y la sombra Sería simplemente La ausencia de luz Causada por el árbol mismo La sombra No tiene sustancia No es nada Nuestra enfermedad Es una sombra Es una proyección Del pensamiento malvado Que parece tener realidad Y ese pensamiento malvado Es la creencia De que somos malvados El pecado Básicamente dice No me importan los dioses Quiero mi vida Y mi vida Tiene que ser comprada A costa de Dios Voy a tener Lo que quiero Quiero mi separada existencia Quiero estar libre de Dios Quiero ser autónomo Quiero ser independiente Quiero tener pensamientos Que sean míos No vinculados con Dios Quiero amar por mi cuenta Quiero tener mi propia identidad Obtendré lo que quiero Porque lo quiero Este es el pecado Del egoísmo Y así es como todos Vivimos aquí Va al corazón Del especialismo No me importa Cómo uso A otras personas Siempre que se cumplan Mis necesidades Mis necesidades físicas Y mis necesidades emocionales Y por supuesto Es mucho mejor Si puedo Decorar todo eso En términos espirituales O religiosos Y darle una especie De contexto Pero Todo lo que estoy haciendo Es tratar de disfrazar Lo que realmente Estoy haciendo Es mi canibalismo Egoísta El que quiere tomar Del exterior Y traerlo al interior Por eso es tan importante Lo que necesito Y eso es lo que quiero Y no me importa Quien sufra Todo lo que me importa Es que obtenga Lo que quiero Esa es la verdadera culpa Ese Es el pensamiento Que etiquetamos Como malvado Y pecaminoso Y eso es lo que es La enfermedad Una sombra De ese pensamiento El problema No está afuera El problema Está dentro De nuestras mentes Pero nosotros Preferimos Seguir sosteniendo Que está afuera Y por eso Tenemos Enfermedades Definidas Y sabemos Y sabemos De dónde vienen Cómo se tratan Cómo se curan Etcétera Etcétera Todo esto Todo esto es una manera Muy astuta Y hábilmente Disfrazada De proteger Lo que el curso Denomina El sueño secreto Que es la verdadera Enfermedad Ahí es donde está La culpa Donde el mal Aparente Está en nuestras mentes Y sólo Cuando lo llevamos De vuelta A su fuente En nuestras mentes Podemos darnos cuenta De lo que hay En nuestras mentes Y de qué Está todo hecho Estamos definiendo La enfermedad Como algo Que me provoca Un estado De inquietud Y de no estar En paz Ya sea Porque tengo Un órgano Enfermo Me duele El cuerpo Me duele La psique Por algo Que una persona Me hizo O debido A una memoria O alguna Interpretación De un evento O una relación Todas estas Son pruebas De que he hecho Algo malo Por lo cual Merezco ser castigado El sistema De pensamiento Del ego Descansa En ese sueño Secreto Que dice Que Dios Exigirá Su venganza En nosotros Por lo que Le hicimos Y llega a Llevamos esa culpa Con nosotros Al sueño Del mundo Pensamos Que lo mantenemos Enterrado En nuestras mentes Pero todo lo que Enterramos En nuestras mentes Va con nosotros Donde nosotros Vamos Así que Llevamos esta culpa Con nosotros El pensamiento Que dice Que merecemos Ser castigados Luego Cuando nos Enfermamos O algo va mal Con nuestro cuerpo O con nuestra vida Nuestro ego Nuestro ego Lo interpreta Como el castigo De Dios Juan Calvino Construyó Una religión Con la idea De que Dios Castiga a las personas Que son pecadoras Y Sabemos que Somos pecadores Cuando algo Sale mal En nuestras vidas Por ejemplo Que no somos Ricos La gente De la nueva era Hace la misma Cosa del tipo Calvinista Dicen que hay algo Malo en ellos Si están enfermos Lo que no se dan cuenta Es que seguro Hay algo malo En ellos Si están enfermos Pero Todos estamos Enfermos La gente sana No viene aquí Las personas Enfermas Vienen aquí Porque su enfermedad Es la creencia En que están Separados de Dios En lugar de señalar A ciertos miembros De la especie Como pecadores Fracasados O personas malas Porque las cosas Les van mal En sus vidas Debemos expandirnos Para darnos cuenta De que hay algo Que está mal Para todos Ya sea Que nuestra vida Vaya bien O no Los cuerpos Nunca son sanos Los cuerpos Siempre mueren Freud lo dijo Que desde el momento En que nacemos Estamos preparándonos Para la muerte Y se refería A esto Tanto biológica Como psicológicamente Así que Todos aquí Están enfermos No importa Lo bien que pienses Que está tu cuerpo Un cuerpo No puede estar sano Porque un cuerpo No es nada La enfermedad No está en el cuerpo No es el cuerpo El que tiene que ser sanado La creencia En la muerte Es el problema No el hecho De que el cuerpo Muera El cuerpo No muere Porque el cuerpo No vive Eso no significa Sin embargo Que sea inmortal Sino Que no vive ¿Cómo puede vivir La nada? ¿Cómo puede morir Nada? La muerte Es un pensamiento Es un pensamiento Que tiene su origen En la creencia De que Dios Murió para que yo Pudiera vivir Y ahora tendré Que morir Para que él Pueda vivir Esa es la interpretación Del ego De la muerte física Es la venganza De Dios Pero ya sé Que el cuerpo Viva o muera El pensamiento El pensamiento De la muerte Está contigo De todos modos No es el cuerpo Al que hay que apelar No es el cuerpo Al que tiene que ser sanado No es el cuerpo Al que hay que ayudar Es la mente La que debe recibir ayuda Pero no puedes ayudar A una mente Si no crees que existe El problema Es un proceso De toma de decisiones Una vez que reconocemos Que existe un problema Y no podemos culpar A otras personas Por ello O buscar una solución Fuera de nosotros El cuerpo Se convierte En un instrumento Muy útil Pero no porque El cuerpo Sea algo Grande No es nada genial No es nada terrible No es nada Es simplemente Un dispositivo Que proyectamos Y una vez Que lo proyectamos Podemos recordar Que el ego Habla primero Y está mal Reconocemos Que hay un problema Para el que Necesitamos ayuda Y esa ayuda Consiste En ir Dentro de nuestras mentes Donde está Jesús O el Espíritu Santo Y así Se nos enseñará Que el cuerpo Enfermo El organismo Enfermo Con el que Nos identificamos Como nosotros Mismos Es simplemente La sombra De una creencia En el mal Que hemos hecho Realidad En nuestras mentes Entendiendo Ahora Que podemos Hacer algo Al respecto Porque nos damos Cuenta De que el problema No está afuera El problema Está adentro No está afuera No está afuera Gracias.